Amigos, esta información es falsa, este video se subió hace un año y ahorita se está volviendo viral, la información es falsa, el video se muestra como un ángel y muestra como un castillo, como algo que se aproxima, como algo que está ahí y unas trompetas falsas, es falso este video, así es que no se pongan a... Dar miedo, pánico o nada, porque es falso, no se sabe de donde salió este video, si hiciste de mujer, pero en si es totalmente falso. ¡Gracias por ver el video!